Compré una estación de carga de bambú 100% ecológica para el celular y el reloj inteligente. La verdad está muy padre porque puedes cargar tu celular y tu reloj al mismo tiempo en una cajita y lo puedes tener en tu escritorio, en tu casa, en tu oficina y se ve muy bien como accesorio decorativo, entonces creo que sí está muy cool. Odio cargar con la botellota de agua, entonces compré una que es plegable de silicón mini se hace. Te la puedes guardar en el pantalón, colgártela, la neta está súper súper buena. Aparte de práctica, me encanta el diseño. En mi casa siempre se pierden las llaves y compré una nubecita de plástico que tiene un imán que está buenísima, solamente la pegas en donde quieras y literal puedes poner cualquier tipo de llave de coche de casa y así todo mundo va a saber dónde están las llaves, me encantó. Oigan, encontré esta bandita de silicón en internet y está muy buena, es para que el sudor no te moleste y caiga en la cara cuando estás haciendo algún deporte o ejercicio. La verdad me gustó mucho porque aparte no es como las de tela que absorbe, sino este está muy fácil de enjuagar y muy resistente, la verdad me gustó mucho. Oigan, compré un popote reusable de silicón por dentro y de aluminio por fuera en la cajita como de ABS, está súper cool. Me encantó, así no tienes que usar popotes desechables, súper portátil y para la ocasión que quieras. Oigan, pues mis audífonos siempre se hacen bolas en mis pantalones, mi mochila, cualquier cajón que lo guardo y compré esta cosita de silicón que literalmente es para enrollarlos y guardarlos, súper cool, te los protege y está muy, muy cómodo porque lo puedes guardar donde quieras, la verdad me gustó. Oigan, me encantaron estos toppers que encontré en internet, están muy buenos porque aparte los puedes calentar y no son tóxicos, son plegables, entonces se hacen chiquitos como que aplastados, no se les sale el agua. Se me hicieron muy buena compra y como muy prácticos para guardar y para llevártelos, están buenos. Oigan, nunca sé dónde recargar mi celular cuando quiero ver un video y estoy haciendo otra cosa. O sea, y compré este aparatito que está súper bueno porque lo puedes colgar donde quieras y literal sostiene tu celular para que estés viendo el video o lo que necesites en lo que haces otras cosas, súper práctico. Oigan, vi que hay unas cremas como depiladoras y la neta nunca lo había probado, pero las compré para hacer un review. Me la puse todo normal, no sentía nada, después de 10 minutos empiezo a oler como a pelo quemado, me la quité con una toallita o lo que tenía en la mano y al final no te deja nada, neta está muy cañón. Compré esta pulsera que aparte de accesorio es un cable cargador, ya sea iPhone o Android. Está buenísimo porque aparte es muy portátil, lo puedes llevar a donde sea, muy buen accesorio. Y es de piel, huele de li, entonces me encantó, se me hizo súper cool. Compré esta almohada de viaje que es plegable y se hace mini. Está súper buena porque no es como la típica dona del cuello, sino es como un brazo que tienes que abrazar literal. Está súper cómodo para un avión, un camión, cualquier tipo de viaje largo. Me urge usarla, súper compacta. Oigan, compré este localizador de GPS buenísimo porque se lo puedes colgar a tu perro, a tus llaves, a una maleta, a lo que quieras localizar y por medio de la aplicación vas a saber dónde está exactamente. Aparte tiene una opción de alarma, entonces vas a escuchar dónde está sonando. Todo lo que tengas con esto lo vas a encontrar. Oigan, me da mi sujetador de vasos para enterrar en la arena o el pasto. Está muy bueno, digo, no tengo arena ni pasto aquí, pero les voy a enseñar una foto. Puedes guardar lo que sea y está muy cómodo. La verdad muero de ganas de usarlo, me encantó.